¿Qué tal Dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer nuestro segundo ataque en guerra, minutos antes de que termine ya esta batalla contra British Number One. Como les habíamos indicado desde un inicio, pues ellos no han tenido ninguna intención de hacernos frente, aún teniendo las bases y los ataques considero necesarios quizá para darnos una muy buena batalla. Pero no, no lo han hecho, tuvieron la estrategia de ir full defensivas tratando de querer generar un pánico al oponente, cosa que no lo han logrado. Pero bueno, ya es tema de cómo plantea su estrategia en este caso, esta alianza. Ok chicos, vamos por el número 7 que es nuestro segundo ataque en guerra. El atacante señor la ha atacado, ya ha sacado un porcentaje. En sí, para los top no nos estamos esforzando mucho, pero yo quiero tomarlo a modo de práctica esto de acá. Ok, porque yo hace mucho no ataco a bases fuertes y todos los ataques que he hecho arriba han sido desastrosos la verdad en toda esta última temporada. Así que estoy mal atacando, quiero probar algunas formas diferentes y para eso tengo que sacrificar un poco de tropas. Así que vamos a hacerlo. General es al 26, 26, 24. No tiene pentágono, si no me equivoco exacto. Tiene la ONU. Todas las defensas, bueno, las principales defensas atómicas. Los tan dipot, si no me equivoco también. Atómica 2. No, están atómica 2. Sí, exactamente están atómica 2. Los antitanques están en global atómica. Silo también nivel 3. No tiene tropas en el fortín, ya revisé su repetición, así que no hay inconveniente. Bueno, ¿cómo planteamos la estrategia? Dos formas. Difícilmente esta base es entrarle, ok. Por el tema de la estructura que tiene, ok. Forma cuadrada, tendrías que comerte dos muros normalmente. Quiero intentar algo diferente, ok. Voy a hacer una variación. Voy a lanzar en este caso mercenarios por esta zona, apuntando a destruir el CU. Quizá usar un señuelo en esa zona para poder distraer a los obus que salgan. O usar simplemente, en este caso también podría ser el blitzkrieg, ¿no? Para cubrirlo. Todo depende de cómo vaya el avance, ok. O cuando lance, si se entra en rango y salen los obus, pues voy a tener que usar el señuelo. La otra forma, en este caso, la otra entrada de ataque, estaba pensando hacerlo por esta zona. Voy a tener MK4, ok. De resistencia y también de este bunker. Así que son dos. Va a demorar un poco el avance. Pero quiero lanzar las tropas en esta zona superior. Voy a ir y tratar de acceder por este punto, ok. Si logro que los rompemuros destruyan esta zona de acá, ok. Lo que voy a tener es acceso a tres compartimientos directamente. Y voy a tener que sacrificar algunos, en este caso señuelos, en esta zona. Para poder distraer a estos dos morteros que entran a rango. Y obviamente van a estar tratando de destrozarme. Es una estrategia, ok. Válida. Vamos a ver si lo podemos llevar a la realidad. Un poquito complicado, pero igual. Lo vamos a intentar en definitiva. Bueno chicos, este oponente tiene defensivas al 7, ok. Es muy fuerte esta alianza, en verdad. Si hubiera encontrado contra cualquier otro, creo que estaría muy bien defendida. Con ese nivel de jugadores que tiene en la parte de arriba. Bueno, ya cargamos generales. Estoy estrenando mi general al 21, ok. Justo estoy llevando tropas de evento también. Bueno, estamos llevando cuatro tropas de evento. Impis, Samuráis, si no me equivoco, estos que son. A ver, estos son los de Infantería Friuli. Y esta es la Infantería, la Legión del César. Ok, vamos a tratar de hacerle frente a este oponente. Cuatro aviones. Y vamos a destruir al oponente de la mejor manera. Listo chicos, procedemos al ataque. No hay mucho más que revisar. Ok, si estamos cargados, estamos yendo con coalición solamente Aztecas. Y ya tenemos todo el ejército casi lleno. Ok, vamos rápidamente a proceder con el ataque. Ok, ahora sí lanzamos por esta zona lo que ya habíamos quedado. Vamos por acá a lanzar todas estas tropas. Estamos verificando que termine la lanzada. Ok, justamente como les dije, MK4 a la distancia. Vamos a guardarnos ese general. Vamos a lanzar por acá los aviones para que destruyan rápidamente eso. Wow, tengo un poco lejos. Acá vamos a poner un decoy para que lo distraiga. Y ya, en esta zona vamos a poner un decoy acá adentro. Vamos a darle fuerza y creo que lo desperdicie. Ah, bendita sea, suelten. Sí, acá afuera. Y allá afuera. Necesito distraer. Los aviones todavía me quedan. Vamos a tratar de destruir a toda esta lanzada de unidades que hay acá. Vamos a lanzar blitz. Wow, ¿qué tenemos acá? A ver, tenemos tropas todavía adicionales. Hay que lanzar por esta zona. Todavía tenemos decoys. Así que estamos dentro de la jugada. Por decirlo así. Wow, 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 wow. Voy a poner ahí. Ah, eso me costó. Me costó demasiado. Vamos a lanzar tropas por acá. Ok. Ya no tengo más unidades para defender. Estamos yendo con todo. Vamos a dar una orden acá. Vamos a tratar de distraer ese mortero por fuera. Ah, morterazo ahí. Muy duro, muy duro. Ok. ¿Qué pasó acá? Wow, destrozaron todo mi ejército. Qué bestia. Bueno, por acá no tenemos más. 54% hemos hecho las 6 de victoria rápida, pero no ha sido suficiente, chicos. Ok, bueno. Podría seguir usando tropas, la verdad, pero ya bajo este escenario, pues no lo vale. No lo vale mucho. Ok. Fue demasiado dura esta. Un error acá cometí que no lancé los rompemuros adecuadamente para que llegaran a este punto de destruirles. Es bastante complicado. Pero bueno, se abrieron las tropas y tuve que enfrentar a una base defensiva muy fuerte. Bueno, chicos, terminemos la batalla. Un poco mal porque no funcionó las cosas como lo pensé. Pero bueno, dale, dale. Hay que seguir practicando. Hay que tratar de adecuarnos a todos estos cambios que han salido porque ahora está primando mucho el uso de tropas de evento en los ataques de arriba. Y de mi parte, pues no los estoy controlando muy bien. 2 minutos 29, solo 54%. Pues no es casi nada. El señor sigue con el porcentaje. Él le hizo 56%. Ok. Podría haber subido el porcentaje, pero no, como les digo, no valía de mucho ya. Bueno, chicos, ya va a terminar también la guerra. Estamos a 3 minutos de que culmine todo. Solamente vamos a recuperar lo importante porque todo lo demás voy a cambiarlo para el tema de farming. Bueno, chicos, este ha sido mi segundo ataque en guerra. Espero que aprendan algo. Aunque no hay mucho, la verdad, que aprender. Es un desastre de ataque. Pero bueno, cuídense bastante. Un saludo grande desde Perú para todos ustedes. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.